Hola que tal, mi nombre es Ulises Rivas Cruz, pertenezco a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nayarit. Tengo tres años y medio tocando la tuba y enseguida les voy a tocar el primer pasaje de danza número dos. Enseguida les voy a tocar el segundo pasaje de danza número dos. ¡Gracias por ver el video!